Mujer y Arte 2016 es el nombre de la exposición colectiva que tendrá lugar a partir del próximo miércoles 9 de marzo en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Para conversar sobre este evento artístico se encuentran con nosotros dos de las artistas que expondrán sus obras, Rosa Carlota Tunerman y Giovanna Serrano, pintoras. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, mucho gusto y muchas gracias de habernos invitado. Rosa Carlota, dígame, ¿por qué decidieron hacer esta exposición en esta fecha? ¿Está conectada directamente con el Día de la Mujer? El Día de la Mujer, pero al mes de la mujer. No es la primera vez que hacemos tan pegaditos, porque esta vez 8 es el Día de la Mujer, 9 es el día que estamos haciendo la exposición. Otras veces ha sido o más tarde o más temprano, pero es dentro del mes de la mujer. Giovanna, esta exposición está dedicada a María Lourdes Centeno. ¿Por qué decidieron dedicarle la exposición? Bueno, por varias razones. María Lourdes es partícipe de nuestro grupo y ha sido también partícipe desde hace mucho tiempo. En la pintura, en la poesía y también en la interpretación. Ella hizo una película y hizo también creo que una novela. Pero en la pintura comienza desde el año más o menos 70, o quizás tan después de eso, pero bueno, comienza ya a desarrollarse más en el 70 en León, ¿verdad? Donde estaba la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de Nicaragua, de León y de Managua. Sí. Era la única universidad. Una sola. Bueno. Y también se dedicó a estudiar allá. Después pasó a estudiar también en Bellas Artes aquí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y fue subdirectora de... Subdirectora de la Escuela de Bellas Artes. Después, pues. Y también ha dado clases por mucho tiempo allá y aquí también. El grupo de ustedes ha sido muy constante. ¿Cuánto tiempo tienen ya organizadas y haciendo estas exposiciones? Pues fíjense que al principito, principito éramos solo tres. Lourdes, Giovanna y yo. Entonces, fuimos creciendo, creciendo. Un día hicimos una exposición ya un poquito más grande, no solo, ya con varones, pero todavía no dedicada solo a las mujeres. Después nos dedicamos ya a Lynch. El Lynch nos abrió sus puertas y siempre fue muy generoso en ayudarnos. Y ahí expusimos primeramente. Primeramente hicimos una exposición con varones, pero no era de mujeres, pues no era la primera de mujeres. Sí. La primera de mujeres fue en el 2011. Y ahora tienen, empezaron tres y ahora son 29 expositoras. 29 expositoras. O sea, pero no es una secuencia de esta misma mujer y arte, ¿verdad? Es decir, comenzamos esas tres impulsando. Claro. Después nos fuimos juntando otras y luego decidimos hacer ya, pues ya solo de mujeres. A lo largo de este tiempo, ¿cómo sienten que ha progresado su pintura? ¿Cómo se sienten más cómodas con el lenguaje? ¿Han explorado otro tipo de materiales? ¿Dónde están ustedes dos como pintoras, digamos, en su proceso? Bueno, en lo personal, nosotros comenzamos allá precisamente en León. En León no había Escuela de Bellas Artes. Y entonces, en ese tiempo también estaba Mariana Sansón de Huitrago. Mariana Sansón, Lourdes y mi persona comenzamos, creo que vos estabas en Italia en ese tiempo. Pero ya había recibido algunas clases después. Y las tres, nosotros nos fuimos a donde Carlos y dijimos, bueno, queremos hacer una Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo voy a hacer eso? Nos dice Carlos. Eso no puede ser de la noche a la mañana, ustedes tienen que probarlo. Entonces nos fuimos a recoger. Habíamos sabido de que mucha gente en León pintaba y eran aficionados. Entonces, claro, recogimos 100 pinturas. Las expusimos en el Paraninfo y entonces Carlos dijo, no, tienen razón. Aquí hace falta una Escuela de Bellas Artes. Y entonces ahí también ingresamos. Hace rato que estamos pintando, no solo pintando. Porque uno se dedica, mi profesión no era la pintura, para empezar, pero sí, pintando desde esa época. Esta exposición abre el miércoles 9 de marzo a las 6 y 30. Así es. Y la admisión es gratuita, me imagino. Gratuita, completamente. Todo el mundo está invitado. ¿Cuánto tiempo estará abierta? Creo que es una semana. Una semana va a estar abierta. De 9 al 17 de marzo. De 9 al 17. Así es. Bueno, enhorabuena por este hito en el grupo de Mujeres Pintoras, que una vez más comparten su arte con nosotros. Muchas gracias, doña Rosa Carlota Tunerman y Giovanna Serrano. Y ya saben, entonces, la exposición Mujer y Arte 2016 estará abierta a partir del próximo miércoles 9 de marzo a las 6 y 30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. ¡Gracias!